Bienvenidos a este video donde vamos a hablar con spoiler, así es amigo, yo ya no me siento en este mundo para no hablar y cada dos palabras decir un spoiler, así que advertido de esto, vamos allá. Y es que este nuevo episodio tuvo como tema central un montón de cosas, ya ni sé ni en qué enfocarme, por ejemplo, el encuentro entre Eren y Zeke recuerda mucho al encuentro entre Frieda e Historia Reis, de hecho, el contexto de que sean medias hermanas de padre y la sangre real presente, siendo la clave en su encuentro y siendo también la clave por la cual los hermanos Jäger están trabajando juntos, ya que Zeke es la llave para activar la coordenada, presta muchísimo a la interpretación, no solo porque Eren ya tiene el pelo largo y no ayuda a que yo esté en mis cabales y hable como una persona normal y analice como una persona normal. Así que dicho todo esto, vamos a hablar única y exclusivamente con spoiler, vamos allá. Por cierto, mucha gente me preguntó en el video anterior si estaba bebiendo vino, no, 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 energizante y café, de hecho, creo que lo primero que voy a hacer cuando termine Shingeki no Kyojin es dormir, mucho. Comenzamos con la plática entre Eren y Mikasa otra vez acerca del supuesto odio que confiesa sentir hacia ella, y es que tiene un contexto muy diferente ya conociendo lo del manga 138. El contexto de lo que ocurre dentro de los pensamientos de Eren y sus verdaderos sentimientos se ha aclarado cuando vimos el universo alterno. Y es aquí cuando podemos simplificarlo con que esta es la ship de Schrödinger. Así es, como existe el Eren de Schrödinger, existe la ship de Schrödinger, que es esta. Esta ship es válida en un universo y es inválida en otro, pero a su vez ambos universos son igual de posibles, hubiesen sido igual de posibles si el poder del fundador no fuese enteramente absoluto. Pero antes hay que pasar a recordar que son los Ackermann. Los Ackermann son derivados de la ciencia y genética del poder de los titanes, es decir, de esta materia orgánica con la cual Ymir Fritz entró en contacto. La lucigenia Lucy, como le quieras decir, el poder de los Ackermann proviene de ahí y ha creado una especie de nube en la cual se encuentra la información de combate y técnicas necesarias para que cualquiera de este clan pueda acceder a ellas y se convierta en un guerrero de élite capaz de proteger al rey, ya que debido a las grandes guerras que azotaban al mundo y en las cuales el Imperio Eldiano se vio involucrado durante 1700 años, este clan surgió como una mezcla entre los humanos y los titanes, al menos como un intermedio entre ambos, ya que un Ackermann no puede ser transformado en titán, no puede. Un poder similar al poder de los titanes lo hace una especie de meta-humano capaz de estar conectado ya a este poder titánico. Ahora, esto ha demostrado modificar totalmente la personalidad del usuario. Tenemos dos ejemplos, el de Levi hacia Erwin, que era una relación de jerarquía. Levi veía a Erwin como una figura a seguir, como una figura paterna, pero ya lo explicaremos más adelante. Esto es totalmente diferente a lo que siente Mikasa, sin embargo, el tiempo es lo que termina modificando este lazo Ackermann. Bien, como veríamos en la obra de Lost Gears, el primer lazo o el lazo natural que tendrían Eren en Mikasa, sería primero el de amigos y después iría floreciendo algo más. Esto si Mikasa no despertaba sus poderes Ackermann y tenía incluso un hermano que estaba por nacer. Esto no terminó ocurriendo de esta forma, ya que en este universo Eren al momento de intentar salir del muro junto con Armin se estrellaría falleciendo antes de crecer. Por lo tanto, en cualquier universo, ya sea este original, digamos de alguna manera, este en el cual Mikasa y Eren sí se escaparon y tuvieron una vida juntos y se amaron, y este en el cual Eren ha absorbido totalmente el poder del fundador y ha visto y ha conocido su destino, el de destruir pero también liberar al mundo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos universos? Pues bien, en todos, Eren y Mikasa siempre son separados por algo. Lo que les termina separando es el poder de los titanes y a su vez es lo que los termina uniendo. Por más paradójico que suene, el vínculo Ackermann termina uniendo a Mikasa y Eren como una especie de representación del hilo rojo, una leyenda japonesa en la cual las armas gemelas se encuentran y se conocen, y de la manera subordinada y de guerra que es representada por Erwin y Levi, ya que ellos representan como se utilizaba como materia de subordinación, como los demás Ackermann en su tiempo realmente servían y acataban las órdenes de su líder. Lo que Eren está viendo en Mikasa es precisamente esa relación de subordinación, ya que él ya no es Eren enteramente. Mikasa trata de apelar a lo que Eren fue, le trata de recordar el momento en el cual le puso la ufanda, sin embargo Eren ya no es ese Eren, Eren es este Eren, que a su vez es todo, el primigenio, el de ataque, el demonio de la tierra, es la representación de este poder ancestral encarnado en un hombre, en un muchacho. Armin al final de agarrarse a golpes con Eren le pregunta una sola cosa, si el hecho de terminar así era parte de su voluntad libre. Esto en referencia al como Eren en realidad también ha sido modificado de su personalidad original, Eren también se ha perdido a sí mismo, Eren ha abandonado su humanidad, por lo que esta representación del como el Eren original hubiese querido terminar con Mikasa, huyendo y escapando de este destino, hubiese hecho todo lo posible por que este final sea real, y pasar sus últimos años a su lado. Sin embargo, la habilidad especial del titán de ataque es lo que termina haciendo que sea imposible para Eren huir de su destino, y esto no se ha mencionado en el anime, y se mencionará hasta el manga 121, el cual es fundamental, ya que el título Memorias del Futuro es en relación a como Grisha termina por fin revelando el gran giro de trama, la gran base en la cual gira todo, y es la habilidad del titán de ataque de conocer y ver su futuro, o ver las memorias de sus herederos. Todo esto es lo que termina justificando el momento en el cual Eren antes de ir al mar, toma la mano de historia y logra ver el final de todo, es la habilidad del Shingeki no Kyojin poder ver estas memorias. Ahora, esta no era la primera vez que ocurría, ya que en la cueva de los Reis capítulos atrás, cuando este está encadenado, Historia y Roth le toman de la espalda y desbloquean los recuerdos de Grisha, recuerdos que justo en el capítulo de la única salvación le está compartiendo a Sigh, del cómo fue terminar con toda la descendencia de Roth Reis aplastando a los niños. Eren demostraría sentir cierta culpa o seguir la ideología de Frieda Reis. Frieda se preocupaba un montón por el bienestar de Historia cuando era una pequeña niña, mismo que mantuvo a Eren hasta cierto punto. Esto es lo que termina desembocando que también la propia Historia recuerde a su media hermana, Frieda, y lo importante que fue para ella. Por lo tanto, el poder del Titán de Ataque y el fundador dentro de Eren terminan de alguna forma enlazándose en tres puntos del tiempo y espacio. O sea, esto, esto y esto están ocurriendo en el mismo espacio físico, pero que es separado por el tiempo y a su vez está siendo unido por el Titán fundador y el Titán de Ataque. Acá vemos al Titán de Ataque y al Titán Primigenio enfrentándose en el mismo lugar. Más adelante, cuando Historia y Roth le toman de la espalda, existe el Primigenio y el fundador en el mismo contenedor que es Eren y desbloquea las memorias de cuando estaban separados. Ahora existe un tercer punto del Eren futuro más futuro que está junto con Sieg, Jägger también platicando y observando este momento en un plano extradimensional. Esto producto de que Sieg trate de modificar las memorias de Eren como lo hacía precisamente Frieda con Historia Reis para borrarse de sus recuerdos. Recuerdos que, como te acabo de decir, fueron desbloqueados en el momento en el cual Roth obligó a Historia a tocar la espalda de Eren. Es así como todo esto del pacto de renuncia a la batalla, la modificación de las memorias, el poder primigenio y la sangre real han conformado una unión en el mismo punto del espacio pero separado por el tiempo y unido a su vez por el poder de los titanes otra vez. Incluso la propia cueva fue creada por el Primigenio cuando creó los muros. Y cuando hablamos del Primigenio nos referimos al mismísimo Cole Fritz, el cual fue el creador del pacto de renuncia a la batalla. Por lo que este ambiente de la cueva debajo de la iglesia le da todo el contexto que necesita saber al cómo funcionaría o cómo Eren está viendo el mundo. Volvamos al episodio del anime de esta semana. Por favor. Cuando vemos a Sieg y Eren platicar, éste menciona cómo van a romper el pacto de renuncia a la batalla y que Eren tiene la última palabra, la última decisión y la habilidad de manipular o dar la orden para que la coordenada haga lo que Eren quiera. Sieg Jäger escuchó de Tom Cusaber, cuya historia ya exploramos, cómo el titán primigenio modificó la estructura corpórea de todo el pueblo de Ymir para poder salvarlos de una epidemia que estaba azotando el mundo, volviéndoles totalmente inmunes. Bajo esta habilidad, él quería retirar, pero la habilidad de reproducirse del pueblo eldiano para llevar a cabo lo conocido como la eutanasia de Eldia. Eren, el contenedor del titán primigenio, en la dimensión de los caminos frente a Ymir Fritz, le dijo a Sieg que ese plan era un plan tonto y que él nació en este mundo mientras se dirigía a obtener el poder de la coordenada. Esto está claramente contrastando con lo que vimos en el episodio de la única salvación en donde Tom Cusaber y Sieg Jäger llegan a la conclusión de la que la eutanasia es necesaria para que nadie más nazca en este mundo. Si no hubiéramos nacido en este mundo, sería mejor. Eso es lo que piensa Sieg Jäger y Tom Cusaber, contrastando con lo que Eren llegaba a realizar cuando podía hacer las paces con la muerte de Karla Jäger, con la frase, porque nací en este mundo. Por lo que ambos hermanos estaban contrastados y a su vez están unidos de una manera muy especial. Unidos como con este plano de mapa con sus cabezas, ya que ambos Ackerman en el penúltimo capítulo se han encargado de quitar cabeza por cabeza a los hermanos Jäger. Y es que lo de las cabezas no es simplemente una referencia, sino de que la paradoja que explica Eren que dio posibilidad de que el retombar se haga realidad, ya que le dice a Sieg que gracias a él ese escenario fue posible, el escenario del cisne rojo donde él veía su libertad y abría los brazos como alas gritando libertad, libertad, mientras aplastaba el mundo. Eren le decía a Sieg que fue gracias a él que ese camino se abrió y ese camino se abrió gracias a que él unió su cabeza con la de Eren para intentar borrarle el lavado de cerebro que supuestamente Grisha le hizo. En este episodio vemos perfectamente como Sieg estaba hasta cierto punto traumado y enemistado con la idea de Grisha como padre, ya que intentó lavarle el cerebro para inculcarle todos sus ideales de reavivador de Eldia. Lo que Eren trata de darle a entender a Mikasa es que él ya no está ahí, él ya no es el Eren que ella conocía, por eso le dice que lo único que les une es el vínculo a Ackerman y que Mikasa no está actuando racionalmente al igual que Armin, ninguno está viendo lo que realmente tiene enfrente, están tratando de ver lo que fue y lo que ya no es. Eren ya no es lo que ellos recuerdan o lo que tratan de buscar en Eren, Eren ha cambiado totalmente al absorber al titán martillo, al titán de ataque, al titán fundador, todo eso ha cambiado y ha moldeado a un nuevo Eren. Esta sería la última plática que ambos tengan antes de que Mikasa tenga que terminar con la vida de Eren cortándole la cabeza. Por su parte, otro Ackerman con un vínculo igual de fuerte a producto de la promesa hacia Erwin, terminaba con la vida del otro Jäger. Levi cortaba la cabeza de Zeke, que se había redimido hasta cierto punto deteniendo el retumbar, pero traicionando la confianza que tuvieron al momento de seguir su plan, ya que literalmente derrumbó toda la estructura de la isla con el plan del vino, ambas cuyas cabezas se unieron y dieron origen a la paradoja que hizo posible todo, han sido separadas de sus cuerpos, casi de manera poética, una cortada por el odio y la otra cortada por amor. Tanto porque Mikasa se despide de él en un universo y Eren despierta en otro punto del tiempo, a ti dos mil años después, donde todo está por comenzar aún, lo primero o último que vio no fue la libertad, fue a Mikasa. Eren cuando le dice que le odia, es porque quiere que Mikasa se les apegue lo más rápido posible de él. él no le odia. En ambos universos, Eren se siente preocupado por el hecho de que Mikasa tendrá que afrontar su muerte ante el hecho de la maldición de Emir en ambos universos, en este y en el otro. Eren ha buscado la manera en la cual Mikasa pueda desprenderse de su vínculo amoroso y el Ackerman también, para no sufrir tanto. Es así como Eren termina demostrando el amor que siente por ella, liberándola de aquello que le esclaviza, sus sentimientos por él. Por otra parte, su enfrentamiento con Armin es más con respecto al colosal dentro de él. Esto se ve magnificado en su último enfrentamiento uno contra uno, en el que casi como si recrearan este enfrentamiento, solo que en sus formas titanes más brutales de todo el manga. En esta, el contexto es triste y desolador, al Eren ser totalmente opuesto a lo que era cuando era niño, y se acercó a Armin para conocerle y compartir la ilusión por el mundo exterior. Y es precisamente lo impresionante de que ambos terminen por enfrentarse y defender ideales opuestos en el mundo exterior. Eren está decidido a terminar con todo y destruir todo para ser libre y que su gente sea libre, y Armin siempre fue Armin hasta el final. Se mantuvo y trató de cuidar ese mundo exterior. Aunque claro, aprovechando la waifu que dejó Bertolto, al menos debe haber un shipeo que se haga realidad. ¿No? Si bien Levy ya era muy fuerte porque le crió Kenny, podemos ver en la obra de No Regrets, en su primer misión, cuando Farland George e Isabel Magnolia le acompañan. Los dos que crió y entrenó casi como el primer escuadrón que tuvo, fueron asesinados por un titán y él demostró su odio. Esta fue la primera vez que Levy utilizó su despertar con un equipo de maniobras tridimensionales y a raíz de ellos sería conocido como el soldado más fuerte de la humanidad. La libertad fue a raíz de todo el odio y la presión que sintió de pelear y enfrentarse a los titanes, que Levy se terminó transformando en el Levy que conocemos. Vamos, que Levy sin uniforme estaba a un 80%, pero el Levy con uniforme que seguía las órdenes de Erwin es el Levy al 100%. Levy Super Saiyajin, si lo quieren decir así. Ya que al final de esta ova, este decide seguir a Erwin y hacerle caso y acatar todas sus órdenes para ver lo que él ve, tratar de buscar la libertad al igual que Eren, o al menos su libertad desde su perspectiva del mundo. En el episodio de violencia, vemos a Levy precisamente haciéndolo opuesto, cuestionarse y arrepintiéndose de confiar en Eren todos estos años. Poco antes de que Zeke transforme a los subordinados, el vínculo a Ackerman le hacía tener dolores de cabeza. Casi como una suerte de advertencia, Levy aprendería que precisamente no tendría que dudar de estos instintos a Ackerman como lo hizo en el bosque, al pensar dos veces y cortar las extremidades de Zeke, es decir, actuar confiando aún en Eren. Esto lo vemos en el manga 137, en el que sin dudarlo va a cortarle la cabeza al chango después de lo que hizo al estallar la carroza, como vimos en este episodio. Tom Kusaber, al igual que Grisha, aparecen en la dimensión de los caminos poco antes de que a Zeke le corten la cabeza y fallezca, y logra reconciliarse con la idea de su padre en su pasado. Ya que esto fue fundamental en la personalidad de Zeke, quien siguiendo el ejemplo de que Kusaber intenta salvar al primero a Eren, tomándole la cabeza y uniendo sus cabezas para borrarle la memoria y su puesto lavado de cerebro, Zeke intentó ser una figura paterna, un hermano mayor para Eren, como lo fue Tom Kusaber para él. Sin embargo, Eren no estaba buscando el amor de un padre, como podemos ver, el amor que Eren estaba buscando era el amor de una mujer, el amor de Mikasa. Como vimos, los sentimientos de Eren eran hacia sus amigos, cuando le confiesa lo del tren, que se preocupa mucho por ellos, y los sentimientos embotellados que tenía al momento de preguntarle a Mikasa qué soy para ti, e intentar escapar con ella en un universo, pero no poder hacerlo en este. Volviendo al final del loop, esto se relaciona con el episodio de esta semana, y es que el Eren del futuro más futuro, al momento de influir en que Grisha se devore a Frieda, y este salga de su titán totalmente arrepentido de hacerlo, que incluso le grita a Eren, si eso es lo que quería, logra ver a Zeke viejo, y disculparse con él, abrazándole y arrepintiéndose por haber sido un mal padre, incluso le dice que debieron jugar más. Por lo que todo termina conectándose de una manera hermosa con estos dos episodios del anime. Pues bueno, con eso llegamos al final del video, yo cuando la verdad les digo que no estoy en este mundo, no estoy, o sea, esta semana ya vieron que salió Justice League, salió el Snyder Cut, entonces yo ya sabía que Darkseid era como una referencia a Thanos, entonces yo dije voy a leer este cómic inocente, y saben qué, habla de eutanasia, explica el plan de Thanos, y obviamente lo relacioné con el titán bestia, porque saben cómo se llama Thanos, el titán loco, entonces obviamente estoy muriéndome de que en mis primeros proyectos esté el Thanos Quest, o sea, que me lo leí completo, y Thanos explica la eutanasia, el gran desequilibrio, muchísimas cosas, yo sé que es un cómic viejísimo, pero está buenísimo, de verdad, o sea, es como de que parece que todo está conectado, y me encanta, o sea, disculpense a veces como que los análisis se van y se ramifican tanto, porque a veces hasta a mí es difícil controlar mis pensamientos, o sea, les dije, era una película inocente con un cómic inocente, y pasé como cuatro días, en otro mundo, así que gracias a todos por seguirme, y por entenderlo, y por darle la oportunidad a mis ideas, gracias.